Y pues acaba de venir la corriente, pequeño como el 100. Ay, al parecer esto va a ser así todo el día, así que me voy a poner. ¿Quieres saber qué compré de Shane? ¿Cómo lo compré viviendo en Cuba? ¿Cómo me llegó? ¿Qué fue lo que compré? ¿Y en qué condiciones llegó? Pues quédate hasta el final del video. Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo por aquí otra vez. Hacía ya, creo que más de buena semana que no les voy a video, así que les voy a actualizar un poco de lo que estaba pasando. Les tengo un haul de Shane, bien pequeñito, porque las otras cosas que compré eran para la tienda. Obviamente ya no las tengo aquí, pero les voy a dejar fotos por aquí al lado para que vean lo que no les muestro en el video. Para que lo vean, al menos en fotos, les voy a decir la calidad, les voy a decir qué tal me pareció, cómo fue que compré estas cosas, cómo me llegaron estando en Cuba. Todas esas cosas se las voy a comentar, pero quédense hasta el final del video para poder entrarse de todo el chisme. Pues nada caballero. Por Instagram, que si no me siguen por Instagram, no sé qué están haciendo. Vayan por ahí a seguirme. Por Instagram se deben haber enterado de que estuve enferma. Estoy enferma con el tema de los riñones. Me han estado haciendo muchísimos estudios, me han estado haciendo muchísimas cosas. Es un tema complicado, es un tema realmente bastante complicado. Del que les dije que no iba a hablar, porque realmente no quiero estar hablando de esas cosas. Para no atormentarme yo y no atormentarlos a ustedes. Pero bueno, en estos días no he tenido chance de ocuparme mucho de la casa, no he tenido chance de hacerles muchos videos tampoco. No he tenido chance prácticamente de nada caballero, pero bueno, no quería pasar por alto las cosas de chain que llegaron. Quería enseñárselas, comentarles cómo fue que yo las compré, cómo fue que me llegaron viviendo en Cuba. Así que vamos allá. Bueno, primeramente decirles que chain no tiene servicio para acá, para Cuba. O sea, no tiene envío para acá, para Cuba. Yo compré a través de una persona que lo compra en Estados Unidos y lo trae para acá. Por paquetería, por las libras, se vende por libras, se vende por kilogramos. Todas esas cuestiones, todas esas cuestiones, contacté con esta persona ya yo hacía casi un año que le estaba comprando cosas a ella. Es una muchacha. Y pues nada, tenía que comprar algunas cosas para la tienda, quería comprar algunas cosas para mí también. La contacté, le envié los links de las cosas que quería comprar. Ella lo agregó al carrito, lo compró, me dijo el monto de lo que tenía que pasarle, del dinero que tenía que pagarle. Obviamente, aprecio la página, aprecio como me salía a mí en la página. Ella solamente a mí me cobra el tema de las libras. Y le hice el pago, el pago lo hice en MLC. Compró el MLC, ustedes ya saben toda la historia del MLC que incubó. Compró el MLC, se lo transfiero. Y simplemente le transferí el monto de lo que costaba la compra. Repito, en base al mismo precio, o sea, al mismo precio de lo que costaba en la página. Sin descuentos ni nada, porque ustedes saben que Shane acostumbra a regalar cupones de descuento y esas cosas. Bueno, los cupones de descuento en este caso a mí no me entraron, simplemente era la compra y listo. Pues nada. Se demoró aproximadamente, porque en lo que las cosas le llegaban a la casa, a la dirección de Estados Unidos, que me la traían por acá, se demoró aproximadamente un mes. Sí, por ahí más o menos. Las cosas llegaron a principios de febrero. Había pedido medias para la tienda, para vender medias a la tienda. Distintos tipos de medias. Había pedido unas medias de hombres que son un poco más altas, les voy a dejar la foto por acá. Pedí también un paquete que trae 20 unidades de medias. O sea, 20 pares de medias. En blancas, grises y negras. Que también les dejo la foto por acá. Y pedí las plantillas. Son unas plantillas que yo desde hace rato las estoy comprando con ellas. Para venderlas en la tienda. Salen muchísimo más económicas que comprarlas aquí. A la gente que las trae y todo esa historia. Salen muchísimo más económicas. Es un paquete de 5 plantillas. Vienen blancas, rosadas, color piel, grises y negras. Son 5 pares de plantillas. Que por acá también les voy a estar dejando la foto. Compré muchísimas cosas para peluquería. Yo les acabo de comentar ahora mismo en Instagram. Que la peluquería la tuvo que cerrar. Para mí es un problema de salud que tenía. No podía seguir ocupándome de la peluquería. Las uñas sí las mantuve. Pero bueno, en ese entonces en el que hice el pedido todavía estaba con la peluquería. Y hice compras para la peluquería. Algunas cosas se las voy a enseñar ahora. Otras cosas ya las puse en venta. No las tengo aquí conmigo. Que era un pomito rosado. Por aquí les dejo la foto. Un pomito rosado de spray. Para echar agua al pelo. Compré ganchos para el pelo. Compré un gorro para hacer las iluminaciones. Compré cepillo. Compré muchísimas cosas para la peluquería realmente. También compré cosas para mí. Cosas que necesitaba. Cosas que me hacían falta. Que bueno, de esas tengo aquí unas cuantas. Que fue lo poquito que me pedí para mí realmente. No fue nada al otro mundo. Pues se las voy a estar enseñando ahora. En primer lugar. Quiero enseñarles. Esto que está aquí. Ustedes saben que el trípode mío se me rompió. Y pues necesitaba algo. Para yo poder poner la cámara. Donde necesitara. Donde me hiciera falta. Y pues realmente esto estaba bien económico. Tenía muy buenas reseñas. A mí realmente todo. Todo lo que yo compro de Shein. Me gusta. Todo. No tengo quejas ninguna. Nunca me ha llegado nada en mal estado. Todo siempre ha llegado súper bien. Y pues nada. Es este trípode así pequeñito. Esto es para poner el celular. Pero se lo quitas. Así. Y pues aquí puedo poner la cámara. Esta fue lo que compré. Una de las cositas que compré. Me hacía mucha falta. Ustedes saben que yo los pongo a ustedes en cualquier lado. Y un día se me van a caer. Y lo que no puede suceder es que se rompa la cámara. Pues nada. Esto fue una muy buena invención. La vamos a estar usando. Hoy creo que la vamos a estar usando en el video de hoy. Así que nada. Lo otro que compré de la misma línea. Es esto que está aquí. Es para ponérselo al teléfono. Viene con su cable para cargar. Su cablecito. Es para... Se lo pones al teléfono y es para tirar fotos. Es así. Tiene un botoncito aquí atrás. Lo enciendes. Tiene tres intensidades. Se lo enganchas al teléfono. Y pues nada. Es para tirar fotos. Para mejor iluminación y todas esas cosas. Esto me gustó bastante. No he tenido la oportunidad de usarlo realmente. Pero ya lo usaremos pronto. Esto también fue algo que debería comprar. Pues nada. Con el tema de la peluquería. Compré este peinecito finito. Que viene así con el cabo finito así de... De metal. Esto es plástico. Y esto es metal. Este lo compré para la peluquería. Para hacer las iluminaciones. Que hay que hacer a mano alzada. Algunas se hacen a mano alzada. Y al final me quedé yo con él. Porque realmente me hacía falta un peinecito así finito. Yo no me peino mucho ni toda la historia. Pero bueno siempre hace falta. Y me quedé con él. También súper recomendado. Compré este pellizquito. Esto venía en un paquete de 12. Y estaba realmente bastante económico. Yo los otros los llevé para la tienda para venderlos. Y pues me quedé con uno solo. Porque yo realmente no uso mucho pellizco. Este ganchético. También. Los otros fueron estos pellizquitos pequeños. Pequeñitos ahí. Este también venía creo que en un paquete de 12. Si más no recuerdo. Venía en un paquete de 12. Eran de varios colores. Yo me quedé con este negrito nada más. Y los otros los llevé para la tienda para vender. Y por último tenemos este masajeador. Esto es para la cara caballero. Yo tenía un deseo horrible de tener esta cosa. Divino, espectacular. Siento que cuando me aplico los serums. Siento que hace un buen trabajo. Siento que me penetra un poquito más con esto. Y realmente me relajo mucho. Cuando lo estoy haciendo. Lo hago lo mismo de día que de noche. Siempre lo estoy usando. Me encanta. Pues nada. Las otras cosas que compré. Eran felpitas. Más peiquito. Un cepillo para el pelo. Otro tipo de ganchos. Fueron muchísimas cosas las que compré. Que ya todos. Ah, unos lazos también para niñas. De los que se ponen en el pelo. Todo eso lo compré. Y lo vi para la tienda. Pero nada. Muy contenta con la compra realmente. Muy contenta. Es complicado comprar aquí en Chirin Caballero. Es complicado porque es mediante a una persona. Y aunque yo misma pueda comprar. Porque tengo mis padres en España. Yo misma puedo comprar ese. Me va a demorar muchísimo en llegar aquí. Porque realmente. No es lo mismo una persona que se dedique a eso. Que ya tenga el método. Que ya tenga la vía para mandar las cosas para acá. A mis padres que no tienen el método. Y no tienen la vía para mandar. Pero tienen que estarlo buscando. Y por eso más que nada. Me decidí a comprarle a esta muchacha. Pues nada. Seguimos con el chisme. Ya terminamos con las cosas de Chirin. Hoy mismo fui al hospital. Por la mañana. Llegué aquí prácticamente hace un rato. Me hicieron análisis. Otra vez. Ya no sé ni por cuántos análisis vamos. Todo más o menos. Pero bueno. Estuve toda la mañana en eso. Fui a casa de mi abuela. Amorceo allá. Le echó un vistazo a la tienda. Y pues nada. Llegué aquí. Aquí ahora. Son las. 4 menos 20. Elías está a llegar. Tengo que fregar todo esto. Tengo que recorrer un poco la casa. Y estoy bastante cansada. Así que. Pues nada. Me van a acompañar hoy toda la tarde. Bueno. Regresando aquí. Elías acaba de llegar. Todavía ha sentido. Cuando les dije. Elías está a llegar. Todavía ha sentido que estaba entrando por la puerta. Y sí. Ya está aquí. Entonces. Lo tengo viendo. Los muñequitos ahí un momentito. Vamos a enfabelarse. Y en lo peor recogedor. Lo peor que hay aquí en esta cocina. Sin palabras. Les quería comentar. Que. Me estaban preguntando por Instagram. Que. Que pasó. Que no le subí video. Porque el 14 de febrero. Cabrero. El 14 de febrero. Literal. Los que me siguen por Instagram. Lo saben. Yo le subí fotos que estaban en La Habana. Que había ido a La Habana. Le subí fotos. De arquitectura de La Habana. Todo muy lindo. Todo precioso. Resultoso. El 14 de febrero. Estaba en el instituto. En la provincia. Literal. Yo el 14 de febrero. No pudo hacer absolutamente nada. Nada. Porque al otro día. Tenía. Una placa. Que era con preparación. Y tenía que estar todo el día comiendo. O tomando literal. Sopa. Y pues. No pudo hacer nada. Absolutamente nada. Lo dejaremos para el aniversario de boda. Nosotros. Que es ahora el día 12. El 12 de marzo. Lo dejaremos para ese entonces. Celebraremos los dos fechas juntas. Porque no nos queda de otra. Y ya estoy viendo. Que la cámara se está quedando sin batería. Así que. Pero antes de más. Vamos a dejar de hablar. Vamos a dejar de hablar. ¡Suscríbete! 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 Estas papas, que es una receta de los ñam en Instagram, las voy a dejar en Instagram por aquí, para que vayan a verlos, que hacen unas recetas muy buenas, aquí hice un poco de variación porque por supuesto que yo no tenía todas las cosas que tenían ellos, pero quedaron buenas, se los juro que quedaron muy buenas. Bueno, eso que están viendo ahí es pollo asado, y también puse a hacer arroz con gris, ¡ay! esto aquí se apagó, porque no tenía corriente, quería enseñarles que se me olvidó que entre las cosas que compré de Shane, habían cosas también de uñas, entonces se me olvidó enseñarles. Compré este jueguito que ven aquí, que es para los pies, también compré bloques para las uñas, son limas prácticamente, este paquetico de gasitas, que son para limpiar las uñas, pueden usar también para desmaquillarse, según lo que leí en la descripción, pero yo lo uso para limpiar las uñas, el polvo de las uñas y esas cosas, lo uso para eso. Y por aquí abajo tenemos más, aquí tengo calcomanías, son como dibujos abstractos de plantas, de mujeres, de corazones también, hay muchas ahí, y están estas que son de corazoncitos. También están muy bonitas, y lo otro que compré, fueron estas florecitas, ahora la cámara no quiero enfocar, son florecitas, a ver si por este lado se ven mejor. Ahí está, son florecitas de diferentes tamaños, de diferentes colores, vienen con sus balines, y esto hacía muchísimo rato que tenía ganas de tenerlo aquí en Cuba a comprar esto, es bien caro. Y pues nada, esto creo que me ha salido como en unos, un dólar, por ahí, me ha salido este paquetico. Así que, muy bien, esas fueron las únicas cositas así que compré de uñas, no, aquí tengo más, aquí tengo más. Compré esta punta, esta punta que están viendo aquí, yo la utilizo para todo, para quitar el gel, también para el retoque de uñas, también lo uso. Compré, que todavía está hasta en el lid y todo, esta espatulita que es de silicona, que es para pegar las calcomanías, y para coger las perlas también. También compré esta pinza, que es para coger las calcomanías, y compré este paquete de pinceles liner, este. Que también me hacían falta, porque tengo, pero con ese largo, así de pincel, no los tenía, los tenía más corticos, y realmente me hacían falta, que fueran más, eh, más grandes. O sea, más largos para poder hacer bien el delineador. El día se está bañando en este momento, a menos lo estoy bañando, yo estoy terminando de hacer la comida, todavía falta que esté con gris. Y, pues nada, tengo que darle la comida, tengo que bañarlo, estoy usando, en este momento, estoy usando el rey para ver. Eh, tengo que darle la comida, tengo que bañarme yo, comer yo también, y quizás me siente a ver, al final de la novela, que ya he visto, uno van a 250 mil veces cada hora, pero se lo juro que no se van a arrepentir si se ponen a verla. Se llama pájaro soñador, es una novela turca, ya yo he perdido la cuenta de cuántas veces le he visto, porque es una maravilla. Esto es una joya, realmente. Pues nada. Estamos tomando agüita, estamos tomando antibióticos. En fin, ahora mismo hoy con ustedes me voy a tomar los antibióticos, porque si no, después se me va a olvidar, y hoy termino con el antibiótico, me lo tengo que tomar, realmente. Pues nada, el anterior, el que estoy tomando es, eh... cubano. Ahí no alcanzan a leer, se llama moncifloxacino. ¿Para qué estoy tomando ese? ¡Ay! Y pues nada, hoy terminamos esto, taseado. ¿Mamá? ¿Qué chico es mi mamá? Ah, soy un de la raja. Aquí no hay un mamá, mamá. y mi último maol les había que les enseñara las cosas que había comprado y a mi maol les enseñó una de las cosas que compré en el lc me ha salido bastante buena para que quejarme de él buenos días gente bienvenidos una vez más a la segunda parte del video o sea al siguiente día yo prácticamente literal me acabo de levantar son las once y media de la mañana se fue el día para el círculo obviamente me levanté a prepararle su mochilita, a vestirlo a hacer las cosas que necesitaba tomarse sus vitaminas y pues literal en cuanto el sol se fue me volví a acostar estaba realmente cansada tenía sedos de dormir por lo menos una hora más creo que eso a dos nos pasa llevo varios días varios días levantándome temprano aunque siempre me levanto temprano pero han sido días de muchos ajetreos levántate dale para el hospital lleva días al círculo sigue para el hospital hazte análisis espera tres horas sal del hospital ven para la casa ya tienes que llegar a preparar el almuerzo o ya tienes que llegar a recoger la casa porque no te doy tiempo por la mañana auto seguido ya prácticamente tienes que estar haciendo la comida empezamos con los apagones otra vez no son muy largos que digamos y gracias a Dios ya arreglamos la planta que estaba rota son como de una hora dos horas creo que máximo han sido de tres horas pero es corre ponte a hacer la comida no va a hacer que se te vaya la corriente ahí mismo la quitamos como dos veces fueron 15 minutos pero la quitaron dos veces dale a la comida el día bañalo duérmelo no sé qué han sido días bastante detreados y realmente necesitaba dormir una hora más que terminaron siendo dos horas más pero nada contenta feliz ahora vamos a almuerzar para casa de mi abuela que me llamó para almuerzar para allá ya recogí la casa y en la tarde tengo que arreglar las sueñas a mi prima así que les mostraré el resultado de cómo es que queden en fin ahí acaba de llegar así que nada los dejo para casa de mi abuela y se acaba de ir la corriente como por séptima vez décima vez ya ni sé han quitado la corriente un millón de veces por el día de hoy voy a dejar hasta aquí el vlog les voy a estar enseñando por aquí les va a estar saliendo las fotos de las dos sueñas que arreglé hoy y pues nada se ha ido la corriente hay afectaciones desde 100 fuegos hasta guantánamo se ha ido el sistema nacional creo que como por tercera vez desde la semana pasada está corriente vamos a ver a qué hora deciden ponerla hasta ahora durante todo el día ha sido unos 15 20 minutos vamos a ver vamos a esperar a ver así que nada chicos hasta aquí el video de hoy besitos nos vemos en un próximo vlog